¡Oh! ¡Ey! ¡No te había visto! Soy Marcelo y me gustaría presentarte mi último fashion film. Se titula All Nighter, algo así traducido como la que trasnocha. Y sin hacerte muchos spoilers sobre la trama, te puedo decir que está basada en una de esas noches que seguro que has vivido. Una de esas noches en las que sales de fiesta sin ningún plan, pero decidí aguantar hasta el final. ¡Ah! Se me olvidaba. Nada de esto habría sido posible sin todas estas entidades. Y poco más. Se estrena el próximo 28 de julio y espero que lo disfrutes. ¡Muchísimas gracias por tu tiempo! ¡Mierda! ¿Cómo que trabajo de aquí ahora?